La Municipalidad de Colonia Carulla informa que el viernes 26 a las 19.30 horas se hará el acto de imposición del nombre Gobernador Ramón Bautista Mestre a la calle 76 Norte, que conduce a la comuna de Colonia Vicente Agüero. En ese marco se inaugurará el sistema de iluminación con 80 luminarias en el trayecto de 2.300 metros desde la avenida San Martín hasta la plaza de San Durí. La inversión de unos 700.000 pesos fue hecha en forma conjunta entre la Municipalidad de Colonia Carulla y la comuna de Colonia Vicente Agüero. Colonia Carulla crece y crece con vos, Luis Grion, Intendente.